Yo de fotografía aprendí a sacar buenas fotos. En los sábados me cambió mucho porque me levantaba tarde, como era fin de semana, y ahora me levanto temprano, tengo que levantar temprano, tengo que tener el celu cargado, que a veces también cuesta. Y encima aprendemos de una manera que se entiende y cosas así. Buscamos un lugar que nos guste, bueno, paseamos por todos lados hasta ver un lugar bueno para sacar. Y nada, sacamos de un lugar feo, lo hacemos ver como un lugar lindo. Buenísimo. No sé, y eso está bueno. Pero, antes, bueno, tenía miedo lo que digan la gente porque... Y después me di cuenta que no me tenía que importar y bueno, empecé a vendir más. También me hice más amigas, que está bueno. Me gustaría también que se suene más gente porque a veces somos muy pocas. ¡Ay, nena! ¡Ay, nena!